En Ecam Boutique, y quiero decirles que me acabo de enamorar de algo. Vean lo más nuevo que trajo Ecam Boutique a Monterrey. ¡Guau! Son parecidas a unas que traía en la mañana, pero estas son largas. En línea, para que los busquen. ¡Adiós! ¡A la río! ¡A la río! ¡A la río! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¿A dónde creen que voy llegando? Él es mi payaso favorito porque es el payaso oficial de Expo Tu Piñata. ¡Hola! Y los voy a invitar. Y si están en su casa viendo esto, bueno, pues les voy a enseñar todo lo que pueden encontrar en Expo Tu Piñata, que se está llevando a cabo hoy y mañana domingo. Hoy vamos a estar hasta las 8 de la noche y mañana, a partir de las 11 de la mañana, hasta las 11 de la noche. ¡Mándales besos, payaso! Miren, llegan y tienen aquí todo bien bonito decorado. Este es un set para que se tomen fotos. ¡Ya se tomaron fotos! ¡Sí! ¡Ay, qué hermosas! Y vean qué bonito está decorada. Ahorita les voy a decir lo que les van a regalar. Cuando paguen su boleto, ahí tienen su regalo. ¡Ah! Bueno, ojo papás, porque les van a dar unos boletitos así. Llénenlos porque van a participar por un hospedaje de 4 días y 3 noches en un regalo. Cuando yo les dije que iban a encontrar de todo en Expo Tu Piñata, es literal. Porque aquí encuentran este tipo de bolsitas que están ahora súper de modas, que te las hacen personalizadas o como tú quieras. Eso es... Entre muchas otras cosas más. Quiero que vean este brincolín. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Es de mis amigos de brincolines bambinos. Bueno, lo mejor de todo es que tú en tu casa o en alguna... Una de mis partes favoritas es esta granjita. Ay, bueno, ahí se ven las pompis de la muchacha. Ignoren eso, ignoren eso, ignoren eso. ¡Miren! ¡Ay, qué bonito! Sí, el tema de tu fiesta infantil es un tema como de granja. Puedes llevarte esta granja hasta tu fiesta. Venden vestidos, 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 de veras. De todo encuentran aquí hoy hasta las 8 de la noche. Y en el escenario van a estar los chicharrines, van a estar todos los shows infantiles que se presentan aquí. ¡Miren, aquí me topean! ¡Hola! ¿Cómo están, niños? ¡Yo soy Morfie! Oye, Morfie, ¿a poco tú puedes ir a las fiestas de los niños? Claro que sí, puedo ir a la fiesta de los niños y de los no tan niños. ¿Y qué haces? Tenemos experimentos, tenemos taller de seda, taller de borbilla, taller de slime y de plastilina. Bueno, pero si estás en Expo tu piñata, ¿qué decir que tienes promociones? Exactamente, ahorita tenemos una promoción del 25% de descuento en todos los paquetes. Síganlo aquí en sus redes sociales, a Morfie. Exactamente, a ArrobaMorfie. Que tiene un primo hermano que se llama Ruso, pero nadie sabe. Está bien feo. ¡Nadie sabe! Mira, Bento, vamos a pasar a que pase hasta la borbosa gigante, ¿sale? La borbosa gigante. Vamos a parar aquí. ¡Otra, otra, otra! Y miren el slime que hace Morfie. Claro que sí, miren ese. Es este slime que los llevas a las fiestas. Claro que sí, y también tenemos algunos detallitos. Ay, miren, este es Morfie, ahí está la güera, la changa. No, 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 es la caberlicola. Ah, la caberlicola, perdón. Ay, también tenemos la...